hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal tardes pero seguro que estamos en la tienda de cbs vine a la tienda de cbs ya que no había realizado mis compras esta semana las ofertas que yo les voy a estar compartiendo por aquí estas comenzaron el día domingo 14 de febrero y van a terminar el día 20 me quedé un poquito triste porque algunos de los cupones de la caja roja se me vencieron como ustedes saben casi los comparto yo mis primeras compras comenzando ya el día lunes yo el día lunes andaba de vacaciones y no hice compras así es que se me vencieron los cupones pero pues hay que trabajar con lo que hay verdad voy a aprovechar algunas de las ofertas en este vídeo les voy a estar compartiendo puras ofertas con cupones digitales para las personas que no tienen cupones de papel vamos a estar trabajando con puro cupón de la caja roja y cupones digitales ok pues bueno pues vamos a comenzar aquí con las ofertas para que ustedes puedan ver qué les conviene o no les conviene comprar esta semana en cbs hoy también lo más probable es que les vaya a estar saliendo otro vídeo como les digo aquí les voy a hacer puras ofertas con cupones digitales y cupones de la caja roja ya les voy a hacer otro vídeo ahí mezclando un poquito de cupones de papel ok bueno comenzamos por aquí y bueno en esta ocasión me quedé dormida y me ganaron el café por el que venía les voy a compartir la oferta yo lo voy a estar realizando en otra tienda ya ya me me queda un poquito más retirada ya ya me pregunté si tenía los productos me dijeron que sí entonces les dije que me guardaran los que necesitaba y ahorita voy para allá pero les voy a platicar cómo voy a hacer yo la oferta del café este aquí ya no hay disponible le pregunté al manager a ver si tenía pero me dijo que no que probablemente les traigan una troca a lo mejor el viernes pero sería aquí estén los productos estos de esta marca estos productos bueno también está incluido de hecho el mac café estos productos tienen en el precio de la cantidad de 4 99 ok entonces qué es lo que yo iba a hacer aquí no nos están regresando nada pero yo tengo un cupón que me califica para estos productos y lo quiero aprovechar a comprando la cantidad de 5 productos yo quería comprar como les digo los que estaban aquí de que son las cajitas de café ahorita les muestro una foto de cómo se ven 4 99 por la cantidad de 5 se me hace un total en esos 5 productos de a 24 95 porque como contar que compré tantos bueno porque tengo este cupón déjenme les comparto por aquí que de hecho se me va a vencer por lo tengo que hacer esta oferta ya el cupón dice gasta la cantidad de 25 dólares en comida ya los escaneé me dice que me escaneó o sea me cheque en línea más bien el café me dice que califica para eso que quiero comprar de 5 descuento en la compra de 25 aquí se me aplicaría este cupón porque con la cantidad que yo tengo son 24 95 para que si me aplique el cupón mínimo llevo de llevo de llevar 24 50 entonces ya me calificar el cupón no tengo ningún otro cupón solamente ese de 5 de descuento en la compra de 25 al aplicar ese cupón me tocaría pagar 19 dólares con 95 centavos no me regresa nada de parte de cds pero lo que voy a estar yo recibiendo de parte de votada que haga mi reembolso es un reembolso de 2 dólares por cada producto de estos de él de esta marca me reembolsan 2 dólares después de eso serían 2 4 6 10 dólares de estos reembolsos de bota al final los productos me quedan por 9 95 divididos entre los cinco productos me quedan cada uno por un dólar con 99 centavos si ustedes quieren llevarse el mac café otros productos también lo pueden hacer nada más que pues les caer en un poquito más caras que de hecho creo que también mire un reembolso de estos en mi bota déjenme checar ya les digo no pensé que había visto uno de ese para esos productos ese reembolso pero no era para este pero el de el de cómo se llama el de el granulado o sea este es de 125 que de hecho si usted quiere hacer la oferta pues también le quedaría bien solamente aquí pues le darían que sería de parte de bota creo que nos dan 625 si no me equivoco quedan como a 274 cada producto también hay para este del community en este cupón de 3 dólares pero un este reembolso de 3 dólares lamentablemente no nos conviene ya que no está en oferta entonces esa es la oferta que ahorita yo voy a ir a traer a otra tienda entonces vamos a comenzar con lo que hay aquí en esta tienda les voy a estar compartiendo aquí lo que son tres ofertas diferentes para esta que nos dice gasta la cantidad de 20 dólares y le dan 5 dólares en unisd y esta oferta límite de una vez por tarjeta ya les voy a dejar saber cuál es la que yo me voy a llevar bueno aquí yo les voy a estar dando tres opciones de compra ya ustedes decidirían cuál es la que se quieran llevar cuál se les acomoda mejor y vamos a estar utilizando para esto todos los cupones digitales también bueno entonces vamos a hacer la primera la primera plan de compra aquí para esta oferta nos vamos a estar llevando lo que son dos productos del chai hay unas tiendas que tienen estas por estas son como se llaman redondo esto que califican a 11 97 aquí esto es la más grande y esa no nos califica pero nos vamos a llevar una de estas de 11 94 y nos vamos a llevar también para completar los 20 que nos pide la oferta un jabón de estos líquidos entonces aquí para esta oferta solamente serían dos cosas ok sería así nada más dos cosas aquí si ustedes quieren hacer esta transacción o esta oferta serían en los dos la cantidad de 23 dólares con 88 centavos lo cual pues ya nos califica para que se nos imprima nuestro recibida que nuestra oferta nos requiere gastar 20 bueno entonces aquí para esos vamos a estar utilizando cupones digitales hay dos cupones digitales uno de tres dólares para el jabón de líquido y uno de tres dólares para las bolitas escaniel lo también para ver cuáles le califican ya que hay unos que a veces no los califican o algo así de 6 dólares de descuento enseguida yo recibí para los productos esos un cupón que me dice de hecho decidí todos del chai por eso les voy a dar diferentes ofertas yo recibí esto de 4 de descuento en la compra de 20 en los productos del chai aquí se me aplicaría este cupón si yo decido llevarme esta oferta junto con los otros digitales me tocaría pagar por esta oferta la cantidad de 13 88 me dan lo que son cinco dólares en el cd y me quedan al precio de 8 88 divididos entre los dos me quedarían a 40 a 4 dólares con 44 centavos cada uno esta sería la primera opción de compra les voy a dar una segunda opción y ustedes ya deciden los que lo cual se quieren llevar y yo les voy a decir cuál es la que yo me voy a llevar y bueno mis amigos miren esta sería en la segunda oferta si ustedes la quieren realizar aquí están dos clases de pantena incluida esta esa de 3 por 15 y esta esta otra de 3 por 12 ok yo les voy a presentar la oferta con esta de 3 por 12 que aquí vamos a sumar lo que es un chai puede llevarse usted lo que es el líquido o puede llevarse las bolitas a mí me gusta más el líquido por eso casi siempre presentó la oferta con ese procedimiento es el que usted guste entonces aquí vamos a sumar lo que son 11 94 que cuesta el producto del chai y vamos a llevar lo que son 12 del pantene 12 por los tres entonces sumando las cantidades de los productos que serían cuatro se nos hace un total por esa transacción de la cantidad de de 23 dólares con 94 centavos esto también lo pueden hacer con puro cupón digital ya que para los pantene tenemos un cupón de 5 de descuento en la compra de 3 cupón digital ya que el del png ya venció y también vamos a utilizar lo que es el cupón de 3 dólares para el chai ya sea el que quiera llevar si el líquido o el type at bueno les contamos ahí serían 8 dólares ya en que tienes enseguida yo yo recibí dos cupones diferentes para el de 4 en 20 que les había mostrado y este de 3 descuento en la compra de 12 ya se nos aplicaría este de 3 descuento en la compra de 12 porque ya saben que si 10 tiene una regla del 98 por ciento que quiere decir que no sé si nos acercamos a pagar la cantidad de requerida ya se nos imprima nuestro y si vi o nuestro cupón aplica en este caso por ejemplo se cuesta 11 94 el chai nos requiere gastar el cupón este 12 para que se nos aplique este cupón lo mínimo que debe de costar el chai sacándole la regla del 98 por ciento serían 11 90 11 76 entonces y ahí calificamos para que nos aplique ese de 3 en 12 adicionalmente para los productos del pantene yo recibí un cupón de 2 de descuento en la compra de 10 en pantene si se nos aplican esos cupones también aquí para esta oferta lo que pagaríamos sería la cantidad de 10 dólares con 94 centavos pero recuerden que se reciben 5 dólares en y civil y nos quedan al final por la cantidad de 594 divididos entre los cuatro productos nos queda a un dólar con 48 centavos cada uno y aquí recuerden que esto nos califica para lo del club de belleza bueno ahora déjenme les comparto lo que yo voy a estar comprando y bueno mis amigos miren la oferta que yo me voy a llevar es igual también como les dije el límite de una por eso yo me voy a ir con esta esta de los pañales yo no tengo bebés pero me gusta cuando los puedo conseguir baratos o económicos tenerlos en casa ya sea para regalar para un baby shower o algo así nunca cae de mal verdad tener este cositas así en casa bueno igual como les digo están en la misma oferta gasta 20 le dan 5 dólares en y civil yo me voy a llevar los pañales específicamente de esta marca ya que nos tenemos un reembolso en y bota ojo con eso no todas las personas tienen los mismos reembolsos o no todas las personas tienen los reembolsos de y bota que no compre los productos a primero asegúrese que tenga el reembolso bueno entonces aquí que voy a hacer yo esto también va a ser con puro cupón digital y cupón de la caja roja me voy a llevar dos van a ser 20 dólares para esos tenemos cupones digitales tenemos tres de veros de hecho perdón tres cupones digitales voy a llevarme o voy a utilizar perdón uno de esos cupones digitales de tres dólares de descuento que sería este para los suaves los suaves los creo que así se pronuncia y enseguida también tengo un cupón que es para los productos estos del pampers si usted quiere comprar de los y si apps también este si tiene ese cupón lo puede incluir yo voy a estar utilizando este de 3 en 15 entonces lo que me tocaría pagar a mí por esta oferta en de parte de si 10 yo estaría pagando lo que es la cantidad de 14 dólares pero me van a estar dando 5 dólares en y si vi me quedan a 9 dólares los pañales como a 450 cada uno pero al escanear los con y bota está pasando lo mismo que en cv que en walgreens perdón que se unen los dos reembolsos aquí les comparto cómo se ve cuando los escaneas ciertas medidas están calificando para el reembolso doble de y bota califica yo en walgreens escanea la talla y la medida número 2 en la medida número 5 y 4 me parece si ustedes quieren checar esas medidas u otras cheque que les aparezca así que se vean los dos reembolsos juntos yo voy a tratar de hacer mi transacción a ver cómo me vaya les dejo saber si bota me regresa todos los reembolsos de estos serían total nueve dólares haciendo la compra totalmente gratis si sólo me da la de los pañales pues ahí ya me quedarían por seis dólares o tres dólares cada paquete que igual no está para nada mal ok entonces voy a hacer la transacción les dejo saber cómo me va con lo de y bota bueno miren ya terminé la transacción de los pañales y me fue mejor de lo que yo pensaba porque yo les había dicho que me iba a aplicar un cupón de 3 de descuento en la compra de 15 verdad y no me había dado cuenta que tiene este de 4 en 20 en pañales y me aplicó este primero entonces obviamente me quedó mucho mejor la oferta yo les había dicho que me iba a tocar a pagar por esta oferta la cantidad de que eran a revisar dejen de revisar las notas por aquí les había dicho que me iba a tocar a pagar 14 me iban a regresar 5 y me quedaba 9 entonces ahí fue un dólar menos básicamente de partes y 10 me quedaron a 8 dólares verdad ahí está los 5 dólares que me dieron y lo que es la aplicación de bota ya me regresó mis 9 dólares entonces quiere decir que los pañales me quedaron con ganancia de un dólar de ganancias y es que ahí está la oferta yo ahorita voy a ir por mi café también para realizar la oferta que les compartí espero que les ha gustado la oferta que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós